Yo no cantayo y ya lo yo No cantayo, ya no cantayo Tishiyo, shiyo, yeyubiyo Tabi, tabi, shakuyo, shanay Tabi, kabi, dakayo, shanay Ya ni kakir, kundi, bayonay Ya ni kakir, kubana Hueco, kundi, bayonay Niko, kana, y yo si yo Niko, kundi, bayonay Nye, basiyo, yeyubiyo Daku, kundi, bayonay Nye, basiyo, yeyubiyo Ya cubico en mi bará, hay tiempo cubrir bará Que te acudió si con la lluvia, la cocina y lo cumple yo Recordando a Luis Manuel Viterbo León, puro grupo MQ Tabi tabi chacuyo saná, tabi tabi chacuyo saná Ya ni taquí con mi bará, ya ni taquí con mi bará Ya ni taquí con mi bará Que te acudió si con la lluvia, la cocina y lo cumple yo Ya ni taquí con mi bará Ya ni taquí con mi bará Que te acudió si con la lluvia, ya ni taquí con mi bará No es posible ocurrir yo